Muy buenas, bienvenidos a mi canal, Batra Geo Games Hoy es un nuevo video en el que, pues bueno, un poco podéis observar, estamos en Ark Survival Envolve Hoy voy a empezar una pequeña serie de este juego, ya que es, bueno, me está apareciendo la caña Vamos a empezar desde cero, vamos a progresar yo creo Voy a hacer una serie que el objetivo será, pues, no sé, el que vosotros queráis, ¿vale? Y pues eso, básicamente seguiré todo esto Ah, una cosa que no he mencionado, y es que, ¿veis esto de ahí? Es mi hermano, ¿vale? Lo peor es que se escucha Ok, gente, aquí estamos ya Vamos a, pues, estoy en un servidor, ¿vale? No me he metido en host local Porque, bueno, no, o sea, iba a entrar en una cuenta ya bastante avanzada Y, bueno, pues, no quiero Estoy aquí con el personaje y voy a crearme lo más crepúsculo posible, tío No me sé, tengo que ayudarte a palabras, ¿vale? No me he concretizado, tío Absolutely, perfecto Vale chicos, ya estaría, ahora le voy a cambiar el título del nombre, el título del nombre, y le voy a poner un crepu, 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 crear nuevo superviviente y ahí vamos, el reto de básicamente este episodio será crear unas cuantas cosas, ya veréis, ya veréis, estamos aquí, a ver, está cargando, normal que se vea un poco mal al principio, ok, perfecto, mira, mira de este parasaurio de aquí chicos, nivel 15, no voy a pelear contra él porque como me atreva a tocarlo, estoy más muerto que muertini, vamos a pelear un montón de fibra, vallas, porque todo esto al fin y al cabo es muy útil, realmente es muy útil, ahí estamos, muchas vallitas, oye pues en los servidores estos creo que hay más vallas de lo normal, y con el mapa pues me encantaría moverme hacia pues todos los lados, la verdad, vale, vale, esto es como todo en la vida, hay que picar para sobrevivir, en este caso pues hay que picar pues nada, hay que picar pues los árboles con los puñas, oye, sufro mucho, ¿no? pero que me paja vale vamos a crear el pico y lo vamos a colocar, a ver, esto de aquí me encantaría tirarlo, ¿vale? porque no lo quiero o sea, no lo quiero y lo voy a colocar ahí, ¿vale? perfecto pues ahora sí que sí, vamos a hacerla ahí a tope pam, 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 pam a largo ok, genial aquí tenemos una base de un jugador bueno, no tiene mal la base, la verdad nada mal yo lo veo bien sí vale voy a talar aquí un montón de árboles que me den de todo y también que me den silex porque el silex será muy útil vamos en adelante será muy útil bueno mientras tanto voy a pues darle a esto de peso creo que es lo mejor voy a darle a la hoguera y al hacha ahí estamos perfecto ahora vamos a pues eso vamos a fabricar el hacha ahí vamos vamos a talar más árboles vale vamos a colgar el hacha aquí en el de arriba y ahora como mínimo tendremos pues maderita fácilmente por cierto mirad ahí arriba a la derecha ¿qué es eso de ahí? ah esto es para hablar con la gente ¿no? que la verdad me encantaría desactivármelo pero de hecho vuelvo y a hacerlo que total si el micro es del juego de la cámara pues no pasa nada vale he vuelto a subir de nivel eso me gusta porque como mínimo ahora puedo hacer lo siguiente ah bueno no mentira es aquí voy a darle a más peso ¿vale? porque estoy llenito y quiero mucho peso voy a darle a la a la lanza y a la obre odre perdón es un nombre raro vale y este de aquí pues mira lo voy a talar ok genial esto es como todo en la vida eh lugar que veas lugar que robas pero en este caso no lo voy a hacer porque obviamente no voy a ser tan rastrero así que yo voy a volver ¿vale? y voy a pues rodear e ir pues todo recto para allá creo que sí creo que será una buena idea creo eh no estoy seguro pero creo que puede ser una buena idea vale gente he encontrado una zona bastante interesante no está mal es una playa aquí en medio de la nada el problema aquí es que los me acabo de fecar el problema aquí es que los dinosaurios son demasiado fuertes están a un nivel bastante alto el caso es que voy a intentar avanzar a alguno voy a intentarlo no estoy nada seguro pero yo lo voy a intentar como sea voy a intentar también fabricarme una lanza y con eso ya estaría ok ¿veis ese animal de ahí al fondo? este de aquí este de aquí lo puedo amaestrar y lo voy a intentar pon de primera cocinada de la última ranura para alimentarle carne de primera que se lo creerá vale por ejemplo a este lo podría amaestrar pero esto más adelante claro es un parasaurio que la verdad me encantan me encantan estos animales yo creo que me voy a hacer la casa aquí en medio aquí aquí en la nada no hay árboles eso es lo más huevo de parasaurio bro como como se como se alimentaban los huevos estos por cierto tengo el gasto como se alimentaban tengo que verlo porque esto alimentar no como se cuidaban creo que está muy abajo tipo esto de aquí es bueno esto ya lo veré más adelante en todo caso voy a picar toda la piedra posible que vea vale y creo que lo que voy a hacer ahora mismo será vale gente se me ha apagado la cámara ok primero que nada lo que voy a hacer ahora será el saco de dormir y la caja la caja esta es súper importante para vamos almacenar de todo así que esto lo voy a hacer ahora mismo la caja voy a intentar craftearla aunque por aquí al fondo he visto este animalito de aquí que este sí que creo que puedo alimentarlo con mejor berris ahí estamos uy va pero es bastante difícil de domesticar este de aquí se domestica con vale tumbándolo y bueno a la vieja usanza que se le llama ¿no? este lo mismo bueno pues me encanta esta zona porque hay animales muy interesantes que podríamos capturar perfectamente y además esto bueno ya en más en próximos capítulos el caso a lo que vamos ¿no? la caja vamos ostras me estoy quemando corre no 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 baby a ver métete en el agua menos mal que estamos cerca del mar me puedo tirar en el agua y beber agua también aunque no tanto uff ok esto esto ha sido un algo refrescante de pronto el agua pero el agua claro ah espera y si y si como claro esto esto es los restantes ¿no? las azul berries bueno en todo caso voy a matar a ese dodo para la cama más que nada dodo oye te he dado si vale esto era para la carne dame carne cruda yo de que podamos con este tío habrán si hay uno más hay un dodo más nivel 95 chaval como que podré ¿no? son como gallinas tío pero más flojas a ver recupérate ahí estamos ahí estamos y ahora con el hacha pues voy a pillar la piel ¿no? quiero su piel perfecto ahí estamos vale genial oye vamos a crear el ah no puedo ¿por qué no puedo? ah que son 25 vale 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 pues ya que me dice que estoy bastante cargado pues voy a dar esto de peso otra vez más y ya estaría aunque me me extraña que no haya más dodos por ahí esta zona pero bueno he creado ya la caja y la voy a dejar pues aquí mismo ¿no? sé que no debería dejarlo así a lo descubierto de hecho no lo voy a hacer voy a crear mi propia choza esto parece ahí estamos aunque necesito paja ah pero tengo ahí estamos ay que mono el triceratops ojalá lo pudiese matar es un poco contradictorio vale vamos a poner esto pues aquí mismo y me voy a poner pues el agua por ejemplo porque necesito agua me refiero porque tengo poca vida vale esto importante voy a hacer el tirachina sin mortero no podría así que voy a voy a ahorrar y voy a ver ya luego más tarde que es lo que puedo hacer esto así perfecto coloco la caja aquí un poco mal pero bueno me da igual y voy a dejar aquí pues las cosas que no necesite como por ejemplo esto esto la carne la necesitaré pero de momento no eso eso de ahí por ejemplo lo voy a pillar ahora y lo voy a colocar pero por ejemplo las narco berries las voy a dejar eso sí y más cosas también podría dejar bueno la madera claro esta madera de aquí que me ocupa un espacio increíble vale voy a colocar esto así así grande que me acabo de gastar una vale me estoy calentando tío de verdad o sea de verdad el personaje se calienta muy rápido menos mal que estoy en la playa y puedo beber agua y tal muy fácilmente vale mientras tanto voy a ver el otro animal que estaba tomando antes que no sé dónde está ahí está ahí va qué nivel es por cierto miro el 90 pues normal chaval bro que está cagando está cagando por casi cada paso oye creo que este pavo no lo voy a domesticar porque va muy lento vale voy a volver a pues mi zona y voy a ver qué tal en todo caso en todo caso estoy repitiendo mucho en todo caso creo que debería de parar de repetir en todo caso yo también me he cagado es lo que hay gente genial vale no puedo no puedo hacer más paredes por lo tanto voy a hacer esto así y esto así a ver no es que tenga demasiadas cosas eso sí pero bueno de momento voy a dejar mi caca la voy a guardar suena un poco mal pero bueno vale la azulberry me gusta porque pues podré comer ¿no? y la mejor berry también ok vamos a vamos a vamos a a colocarla aquí y vamos a ¿qué va a pasar? aparte que ha cagado bueno esto me está pareciendo un poco extraño pero bueno al lío me encantaría domar algún algún animal mira algún animal que sea fácil de domar y por cierto voy a matar a este dodo rápido porque de verdad dodo de verdad me estás diciendo esto creo que podría ser una canción y todo de este dodo increíble no puedo hacerme otra porque no sé qué es lo que me piden no tengo nada madera puedo y sí la madera está aquí ahí estamos y el sílex hago tal que así ahí estamos y vamos a matar este dodo ahí estamos vamos a pillarle la carne no está mal aunque había otro dodo por esta zona voy a extinguir los dodos de solo bueno voy a intentar cobrarlo vaya por Dios sí que se ha ido lejos este dodo vale a ver aquí hay otro dodo que este ya lo voy a dejar en paz o sea no tengo nada en contra con los dodos simplemente quería madera y pie aunque vamos a crear ya el saco y esto vamos a hacer más de estas oye creo que está vibrando tanto oye como te domestico a ti bueno no me interesa ahora mismo lo que me interesa ahora mismo es esto de aquí voy a ponerme más energía la energía es muy útil y vamos lo hemos visto antes muy útil vamos a poner yo voy a ponerme el tirachinas el mortero que era lo más útil y el techo y el marco de la puerta me encantaría la puerta también pero vamos a dejarlo con el marco solamente como mínimo para tener algo más interesante ¿no? aún así creo que puedo o no no tengo paja exactamente no tengo paja y creo que voy a parar el vídeo ya por aquí porque bueno llevamos bastante así que nada espero que os haya gustado este vídeo en el próximo vídeo vamos a hacer más cosas por cierto suscribiros vamos a terminar la casa y nada más espero que os haya gustado este vídeo si es así like comentad os dejo aquí mis redes sociales id y nos vemos adiós no 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 ¡Gracias!